Pecar, pesar como te pienso es un pecado Y tal como te digo es tan prohibido Pesar como te pienso es un delito Y ya no sé qué hacer para que estés bien Y para eso para usted no amanecer Mandar eso tu beso, te esperabas hacer O bailar la curada tu piel Yo solo quiero dar tu beso Y regalarte tu mañana Que te aparte a tu miedo Quiero, quiero que no te mantes nada Te quiero regalar tu beso Quierrarte con amor que nada Llévate a conocer el cielo Quiero, quiero que no te mantes nada Quiero que te rompe las olas Que no te vayas Si el mundo fuera mío, te lo haría Ahora como sigue, ayúdame A la religión Oye Confía en tantas cosas que yo haría Pero tú no me das y las noticias Y la dicen Y ya no sé qué hacer para que estés bien Y bajar en tantas cosas que no amanecer Mandar eso tu beso, te esperabas hacer O bajar la luna con tus pies Yo solo quiero dar tu beso Y regalarte tu mañana Tantar, cantar tu miedo Quiero que no te falte nada Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira ese bainito, venga Uno, dos, tres Dos, tres Dos, dos Dos, tres Sigue, sigue ahí. Sigue, sigue ahí. Sigue, sigue ahí. Sigue, sigue ahí.